Mediante una orden de juez competente emanada al departamento de Quetzaltenango, se realizó un desalojo en Ixcamal, del municipio de San Marcos, donde varias personas usurparon 222 cuerdas de terreno. Hicimos un recorrido en las instalaciones de lo que conforma este terreno y pude verificar que en el mismo no se encuentra nadie, solo a decir de las personas interesadas que hace unos momentos había unas personas aquí y procedieron a retirarse cuando vieron la presencia de ellos. Trae consigo una orden de captura para uno de los sindicados en este proceso. Es un terreno en el cual estaba habitado por otras personas que no eran los propietarios, entonces a eso hemos venido a verificar y hacer posible el desalojo. ¿Por qué delito estaba nido? Por usurpación de terreno, que no son ellos los dueños, entonces ahora se le vino a dar posesión a los herederos y actuales propietarios. Los afectados indicaron que desde hace varios años estas personas han estado talando gran parte del bosque que existía en ese lugar. Los involucrados o los contras que están acá es Ambrosio Islach, Raimundo Islach, Antonio Islach, Candelaria Islach, José Félix Islach también. Ellos son los que están al contra y que desconocieron a mi padre y le pegaron. Solo mi hermano, solo Antonio Felipe Islach, él es el que tiene orden de captura, cuatro años de prisión. Reportan para 4 News, Eduardo Navarro, Jerixi Fuentes.